Bueno, en verdad Tal cual está hecho Podría simplemente hacer esto Y ya funcionaría A ver, si no me equivoco Esta gente es bastante más especialita Por donde duermen Creo que necesitaban tres Gracias 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 Voy a talar esto Gracias 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 Vale Y las trampillas voy a ponerlas ahí Gracias tuc y tuc y tuc también te digo no vas a necesitar tanto espacio pero yo te lo doy por si acaso ah 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 ¡Hola! Trabaja para mí. Trabaja para mí. Gracias. Trabaja para mí. Gracias. Trabaja para mí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!